Música Mostrando la fuerza del movimiento obrero en la calle y también pidiendo por el salario de la familia trabajadora y de los trabajadores. Música Bueno, la marcha es una expresión del pueblo trabajador cuando quiere salir a la calle, está muy claro que es una marcha contundente, es un mensaje contundente, poner al pueblo en la calle es decir bueno, estamos acá, el proyecto nos contiene, nos sentimos parte y desde ese lugar creemos que el gobierno nos tiene que escuchar y que tiene que escuchar que la alianza es con las y los trabajadores. Música 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 Música